A partir del año 2005, Carlos y Leticia Noyola, experimentados anticuarios, dieron con una serie de piezas y cartas firmadas por la gran pintora mexicana Frida Kahlo y que eran anteriormente desconocidas. Inmediatamente mostraron estas primeras piezas a la nieta de Diego Rivera, Ruth Alvarado Rivera, conocida conservadora independiente de la obra de Frida y Diego, para conocer su opinión. Ruth no tuvo dudas de su autenticidad y recomendó llevar la obra a los Fridos. Ellos fueron alumnos que estudiaron con Frida y convivieron alrededor de 10 años con la pareja de pintores. También son conocidos por ser los más importantes conocedores de la obra y sentimientos de Kahlo. Analizaron varias obras y concluyeron sin dudar que se trataba de piezas auténticas. Durante tres años, los Noyola fueron adquiriendo más piezas contenidas en distintas maletas y baúles. Al descubrir la importancia histórica del acervo, crearon en San Miguel de Allende un centro de investigación del arte mexicano, SIAM-AC, en el que incluyeron esta colección. Esta es una mirada a fondo a esta colección, hecha desde el punto de vista de algunos especialistas. Arturo García Bustos, pintor, alumno de Frida Kahlo, años de convivencia con Frida, 11. Rina Lazo, pintora, asistente de Diego Rivera, tiempo de convivencia con Frida, 9 años. Chabela Vargas, cantante y amiga de Frida, vivió en la Casa Azul por un tiempo. Diego María Alvarado Rivera, bisnieto de Diego Rivera, hijo de Ruth Alvarado Rivera, licenciado Juan Rogelio Abraham Dergal, perito en grafoscopía, documentoscopía, grafología y dactiloscopía. Especialidad, documentos cuestionados. Adscrito al Poder Judicial de la Federación, perito del Tribunal Superior de Justicia del DF. Ingeniero Javier Vázquez Negrete, químico, especialidad, análisis de obras de arte. Estudios, Facultad de Química de la UNAM, Instituto Getty de Conservación, Los Ángeles, California. Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, Madrid, España. Teresa del Conde, crítica de arte. Frida Oculta. Una mirada a fondo a la colección Noyola Fernández. Frida Oculta. Y bueno, yo me acuerdo que a mi mamá le brilló, le brillaron los ojos de una forma de que solo viendo una pieza que diga, esto no puede ser más que de tal persona, en este caso Frida o en otros casos Diego. Y se quedó impactada y maravillada y fue ella cuando empezó más a meterse. Fuimos a su casa, San Miguel Allende, y encontramos esa cantidad de cartas y nos pusimos a leer una y después otra y otra y un dibujo y otro y cada vez nos apasionamos más de oír las palabras de Frida en las cartas. Entonces eso fue para nosotros muy bonito. Para mí, esas cartas son auténticas por su contenido, por lo que dicen, por haber conocido a Frida, la emoción de Frida. El análisis llevado a cabo de las cartas de Frida Kahlo que me fueron puestas para tal objeto, observamos en esta comparación otras similitudes, otras correspondencias gráficas que de manera fiaciente, indubitable, nos enseñan que estas cartas sí tienen correspondencia con los elementos de Cotero. Esto indica que es un mismo escritor en ambos casos, es decir, un mismo puño y letra. Además de la serie de cartas que forman parte de la colección, también se pusieron a consideración a estos expertos diversas pinturas y dibujos, entre ellos autorretratos y muy personales obras. Cuando había pintada no había nadie. Yo era su amiga, podía verla pintar, que no le gustaba. Y a mí me lo concedió verla pintar, muy bella. Ella vestida de tehuana, pintando. Era maravillosa. La mujer era como una aparición. Pues parte de las conclusiones que se obtuvieron de este cuadro es que los colores, los pigmentos y las mezclas son materiales que se emplearon en la época de la elaboración de la pintura. Es decir, no se encontraron materiales posteriores a la segunda mitad del siglo XX. Entonces la pintura no son actuales, es decir, la elaboración de la pintura no es actual. Esta es una nueva Frida. Este, un nuevo paradigma. Esta es una Frida oculta que vale la pena mirar a fondo. ¡ mentioning 10%! La verdad sí que no es una frida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.